y espero verlos planeando su próximo viaje con esta guía y que me cuenten a dónde van a ir y si les sirvió les mando un beso enorme se llama dando besos ya nada que ver hola a todos qué tal cómo les va bienvenidos al canal un vídeo más una vez más bienvenidos una vez más no un vídeo más da igual bienvenidos pasa marta pasa gracias por estar ahí del otro lado hablando de gracias les quiero dar las gracias somos más de 500 creo que estamos en 530 en este momento gracias 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 se los dije cuando pasamos los 300 suscriptores se los digo ahora también y se los voy a seguir diciendo gracias para mí es muy loco que haya 500 personas que se hayan suscrito al canal para escucharme hablar básicamente y verme por ahí mando un beso enorme y un abrazo así como para todos los que no me conocen yo soy soy argentina estoy viviendo en eeuu en este afuera hace menos 14 grados sensación térmica de menos 18 usó mucho instagram y el miércoles les hice una cuesta para ver qué vídeo querían que les traiga hoy al canal ganó por goleada que les cuente cómo planeo mis viajes así que arranquemos con eso primero lo primero yo no siempre planeo mis viajes exactamente de la misma manera y ustedes no van a usar siempre todas las herramientas que les esté compartiendo acá arrancamos por el primer paso que para mí es uno de los más importantes y es saber si tenemos un presupuesto definido o no no tengo un presupuesto definido pero si tienen que saber más o menos cuánto le van a poder dedicar el viaje o no queremos terminar gastando de más porque después siempre es un problema tarjeta de crédito no la paga nadie algo a tener en cuenta con respecto al presupuesto es el lugar al que quieran ir para inspiración y buscar lugares y demás uso mucho instagram y pinterest me armo carpetas ahí saben que en instagram pueden hacer lo mismo a guardar eligen en qué lista lo quieren guardar y le pongo nombres de lugares y en algún momento voy las reviso porque me olvido que están ahí pero voy las reviso y digo uy este lugar o si sé que tengo una carpeta de no sé california y me estoy yendo a california después entro porque capaz guardé un lugar específico en california al que quiero ir y no me acuerdo así que para inspiración y para encontrar lugares copados instagram y pinterest con todos tengo mucho cuesta el costo no importa si tengo un presupuesto o no a california o nueva york por ejemplo viajar a california o nueva york es muchísimo más caro que hacerme un road trip a new hampshire con el auto no puedo hablar no puedo hablar en argentina irse a la costa no les va a salir lo mismo que irse al sur o irse de mochilero al norte no les va a salir lo mismo otra cosa a tener en cuenta es la época del año hay lugares en los que hace mucho calor en el verano y no puedes ni caminar porque te descompones el calor y otros lugares en los que en invierno hace mucho frío por ejemplo ahora en boston eso mismo afecta directamente en el costo porque si la temporada alta de un lugar es en verano en verano va a salir más caro si tienen la libertad de elegir la fecha en la que viajan lo mejor que pueden hacer es elegir la temporada baja no significa que el lugar no va a estar bueno pero bueno tampoco se me vayan al invierno es incómodo hay que tener mucha ropa puesta nada no está bueno la manera más rápida rápida de elegir en qué época viajar más allá de poner en google en qué época viajar a es con los vuelos los billetes de avión varían muchísimo en precio con un día de diferencia poder puede variar el precio imagínense por temporada entonces lo mejor que pueden hacer para saber rápido cuando cuando les conviene viajar a algún lugar es fijarse cuánto salen los vuelos en diferentes épocas para esto les traigo un par de opciones hopper hopper es una aplicación ustedes descargan ingresan el destino al que quieren ir y más o menos la fecha y por ejemplo estamos en enero y quieren viajar en julio a algún lugar entonces lo que hace hopper es monitorear los vuelos de esa fecha de todas las aeronías que tengan cargadas y después te van mandando notificaciones que te dicen no compres ahora porque los precios van a seguir bajando compra ahora porque la semana que viene los precios van a aumentar los vuelos van a aumentar ahora pero van a volver a viajar dentro de un mes así que puedes esperar la verdad que está bueno pero tampoco confío a ciegas porque a veces puede fallar pues otra cosa que uso mucho es google flights van al buscador de google y ponen vuelos a donde sea pueden marcar las fechas que quieren y que les mande una notificación cuando los precios van cambiando pues tienen otra opción que es ver un gráfico de cuando los vuelos son más baratos o más caros y otra que uso mucho también es skyscanner que lo que me gusta es que tiene un montón de aerolíneas que quizás en google flights o en hopper no saltan tiene más aerolíneas cargadas tiene más información ahí pero bueno el tema de buscar y las notificaciones y demás nunca la usé la verdad no sé si la opción la tiene y si seguimos con el tema del transporte hay lugares en los que los demás medios de transporte fuera de lo que es el avión están súper desarrollados el tren para mí es una opción buenísima si no los micros puse somnibus como lo llamen en argentina se están desarrollando muchísimo más el tema de los viajes en trenes que me parece una opción genial para viajar de otra manera por lo que estuve viendo los trenes están súper lindos están súper cuidados y la señora ama y señora de los trenes en argentina es laura de los viajes de línea se las voy a linkear acá abajo vayan a ver en su instagram que estuvo haciéndose poco un par de viajes en tren y estuvo mostrando todo cuanto a cómo funciona incluso con kobe viajar en autos pueden alquilar un auto pero es la última opción porque pues medio ambiente chicos y podemos usar transporte masivo mejor porque a lo primero que nada del transporte los vuelos y demás porque suelen ser lo más caro sobre todo los vuelos son caros y eso les va a definir el presupuesto del viaje quizás ustedes tienen un presupuesto de mil dólares para hacer un viaje y les sale 600 el vuelo hay algo de que no está funcionando y también para definir bien las fechas una vez que ustedes el transporte sabes en qué momento llegas y a qué momento tenés que estar en el aeropuerto donde sea para volverte y lo último que hago último 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 que hago siempre es el alojamiento si antes de arrancar con toda la organización como meticulosa del viaje hago una búsqueda general de cuánto sale el alojamiento en ese destino como para tener un promedio de cuánto puedo llegar a gastar lo último que hago lo último lo último lo último porque quizás me estoy yendo una semana y que más quiero pasar tres días en un lugar y tres días en otro y obviamente el alojamiento que elijan va a depender mucho del viaje del tipo de viaje que estén queriendo hacer si se están yendo a cancún y quieren relajarse en la playa probablemente se van a quedar en un resort pero si se están yendo en un viaje como más de aventura y de salir a hacer excursiones y demás les va a convenir contratar un alojamiento barato porque lo que menos van a hacer es pasar tiempo ahí que es lo que yo generalmente hago a donde me esté quedando voy a dormir nada más durante el día no estoy así que la verdad es que no es algo que me preocupe demasiado tampoco para buscar alojamiento uso uso Google y uso mucho Expedia también a veces Booking lo que más 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 uso para alojamientos es Airbnb sé que no en todos lados se usa así que les cuento rápido qué es Airbnb es básicamente es una plataforma para alquileres particulares hay gente que alquila una habitación en su casa hay gente que alquila un departamento entero una casa entera como una casa de huéspedes en el patio de su casa y alquilan eso y a veces aparecen hostels también pero bueno son alquileres particulares porque me gusta Airbnb primero que nada en general es mucho más barato por otro lado porque alquilo lugares que tengan cocina para cocinar ahí y abaratar un poco los costos de la comida último pero no menos importante estamos ayudando a la economía local que a mí me parece súper importante no a las grandes cadenas de hoteles así que si nunca usaron Airbnb les dejo acá abajo en la cajita de información un link para que se registren si se registran a través de ese link la primera vez que usan Airbnb les va a hacer un descuento no sé exactamente cuánto es porque va variando depende de la moneda en la que ustedes vayan a pagar pero son descuentos que están copados así que se los dejo ahí abajo se registren lo pueden hacer ahora y ya después la primera vez que usen Airbnb directamente les va a hacer el descuento o se lo guardan para después y ahí tienen descuento gratis con respecto a alquilar auto o no en el destino yo prefiero que no les pido a ustedes que prefieran que no yo prefiero que no prefiero usar el transporte público no sólo porque siempre es mucho más barato sino que el medio ambiente nos lo va a agradecer pero hay situaciones en las que necesitamos un auto si vamos a un lugar en los que el transporte público no está muy desarrollado o no está bueno si vamos a un lugar en el que vamos a estar yendo de una punta a la otra vamos a necesitar auto y también va a depender de dónde se estén alojando si están alojando en el medio de la ciudad probablemente no necesiten auto ahora si están alojando si se están están alejando si se están alojando no es tan difícil porque no me sale si están quedando un poco más alejados del centro probablemente necesiten auto para moverse por ahí pero bueno dependerá de cada uno de ustedes por general es caro en el caso de que sepan que van a necesitar auto siempre es mejor que lo alquilen de antemano suele ser más barato si reservan les suelen hacer descuento y aparte van a tener el tiempo y la posibilidad de mirar las diferentes opciones de presupuesto que tienen en las diferentes agencias alquiler de autos por ejemplo cuando fuimos a puerto rico sabíamos que el transporte público está básicamente extinto es algo que casi no que no hay de hecho no vi transporte público creo en la calle tampoco queríamos movernos en uber primero porque suele ser caro en uber o taxi y segundo porque éramos cinco o sea que no íbamos a entrar así que bueno alquilamos un auto casi que último pero no menos importante es el seguro de viaje chicos no me viajen sin seguro de viaje si es caro si hay que pagarlo de antemano si nos aumenta el costo de el viaje en general pero es súper importante chicos no viajen sin seguro de viaje primero que nada si les pasa algo la salud en otro país probablemente salga muchísimo más cara que pagar un seguro segundo se van a quedar tranquilos de que por cualquier emergencia que les pase van a tener asistencia por lo general todos incluyen el tema de seguro por robo por extravío de equipaje de las cosas de valor si llevan una computadora celular cámaras lo que sea lo pueden poner en el seguro también y si se lo llegan a robar se los va a cubrir y probablemente les salga más barato que reponer una computadora o una cámara de cero acá no les puedo recomendar ninguna en particular porque en argentina no necesitaba seguro de viaje y lo que dice acá no necesité sacar ya tengo mi seguro de viaje por haberme venido como au pair pero hay un montón de opciones pueden buscar en internet la que más les convenga por el precio por el medio de pago lo que sea y uno por ahí piensa tipo si nunca me pasa nada no necesito el seguro de viaje no lo uso y vuelvo y lo pagué al pedo bueno no importa no importa porque qué pasa si qué pasa si si te pasa algo si si te roban si si te pierden la valija ahí es cuando arrancan todos los problemas y cuando el viaje se pone muchísimo más caro de lo que esperábamos así que háganme caso y contrátense un seguro de viaje ok un consejo que les puedo dar con eso investiguen en las cuentas de instagram o en los blogs de viajes y demás porque por lo general la gente que se dedica a esto tiene descuentos tiene códigos de descuento así que averigüen a ver después otra cosa extra pero que también me parece importante es el internet la conexión de datos en el celular llamen a su compañía de teléfono y pregunten cuánto les sale el roaming interno inter cuando le sale el roaming internacional yo creo que hoy en día todas las compañías lo ofrecen ya les van a explicar si lo usan como activarlo y demás y si no pues tienen la opción de comprarse un chip en el destino en el que están teniendo en cuenta que su celular tiene que ser liberado porque si no no se los va a reconocer y si no otra opción que me parece muy copada que todavía no lo tuve que hacer pero seguramente cuando necesite hacerlo lo haga es que hoy en día hay muchas compañías que podés comprar el chip antes de viajar entonces lo tenés asegurado sabes que llegas y vas a tener conexión vas a tener datos tener todos si son gps dependientes como yo encantaría usar menos el gps así que es mi plan la próxima vez que viaje no usar el gps pero van a necesitar los datos y el roaming de tu propia compañía suele ser caro me olvidaba de algo dos cosas súper importantes tema excursiones actividades y todo ese tipo de cosas también la suelo buscar antes de ir a veces las contrato antes a veces no pero para tener una idea de qué es lo que quiero hacer o qué es lo que quiero ver o qué es lo que no me quiero perder de ese lugar para esto expedida está bueno tiene un montón de actividades después lo que pueden hacer es buscar otra vez qué hacer en tal lugar que ver en tal lugar y bueno sabrán tendrá una lista de cosas que quieran ver o hacer y después buscan en internet hoy en día las entras para todos se pueden comprar en internet así que lo pueden hacer así y otra cosa que también uso para el tema experiencias es Airbnb lo que tiene es una sección que se llama Airbnb experiencias si no me equivoco y es gente local que te ofrece distintas actividades te ofrece hacerte de guía de turismo por tal y cual lugar te ofrece llevarte y traerte a qué sé yo a hacer snorkeling a un parque nacional sesiones de fotos y es algo que se está usando un montón que vas a algún lugar y contratas un fotógrafo para que te haga una sesión de fotos y la gente lo está ofreciendo a través de Airbnb y otra vez me parece súper copado porque lo estás haciendo primero que nada con alguien que es de ahí y conoce el lugar y segundo que contratándolo por Airbnb tampoco se están arriesgando tanto porque tienen las garantías de que pueden cancelarlo hasta tal y cual fecha pueden tener un reembolso y demás depende de cada caso particular pero tienen el soporte de la plataforma igual que con Expedia y otra cosa último pero no menos importante chicos antes de viajar a un lugar investiguen sobre la cultura sobre la gente sobre cosas que no sé investiguen todo a mí me gusta llegar a un lugar sabiendo con qué voy a encontrar y no me refiero a qué es lo que voy a hacer en el viaje ni qué es lo que voy a ver sino temas culturales pasa por ejemplo de venir acá yo hablo mucho con las comillas en el aire y que mi husband de colorado me haya dicho tipo no lo hagas porque la gente se lo toma mal y yo como hay ciertos lugares en los que los saludos son distintos la gente que se asusta cuando le vas a meter un beso entonces tenés que saber ese tipo de cosas o que quizás ciertas señales significan cosas diferentes ciertos gestos que hacemos todo el tiempo significan cosas diferentes y eso está bueno saberlo los latinos gritamos mucho a donde sea que estemos hablamos fuerte gritamos nos reímos y hay lugares la gente se puede llevar a ofender por eso y no está bueno a ver yo llego a todos lados y grito en todos lados no les voy a mentir yo yo llego a algún lugar y se da cuenta a todo el mundo porque nunca callada nunca tranquila pero si sé que es un lugar en el que la gente se puede llegar a ofender trato de controlarme es una cuestión de que nosotros estamos yendo a visitar su lugar a invadir su espacio independientemente de si el turismo los ayuda o no entonces está bueno tener una idea de su cultura y no faltarle respeto ni a la gente ni a la cultura vale aclarar que yo mis viajes los hago lo más baratos posible así que si quieren que les haga otro vídeo de cómo viajar barato me lo dejan saber en los comentarios y yo se los preparo con eso les cierro esta mini guía de cómo planear un viaje o de cómo yo planeé un viaje les quedó alguna duda, consulta o sugerencia me la dejan en los comentarios abajo como siempre saben que siempre les contesto todo así que lo que quieran lo pueden escribir ahí si el vídeo les gustó y les sirvió denle like y compártanlo porfa así más gente la ve y somos más en esta comunidad si les gustó el vídeo ay no puedo chicos esta parte me cuesta mucho nada si les gustó denle like, compártanlo métrenselo a todo el mundo cosa que seamos muchos muchos más cuídense gracias por estar ahí del otro lado les mando un beso enorme y espero verlos planeando su próximo viaje con esta guía y que me cuenten a dónde van a ir y si les sirvió les mando un beso enorme se llama dando besos ya nada que ver chao chau